Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo, Rosy Orozco, te agradezco muchísimo, presidenta de esta Asociación Unidos contra la Trata. Gracias Eduardo, sí, un honor estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio y más en un tema tan delicado, porque pues lo vamos a ver al rato, podremos platicar con una de las tías a la que les arrebataron a una de los bebés y esto es muy grave porque es gente muy vulnerable, gente que por su pobreza no pudieron defenderse y es gravísimo que compren un bebé. Las engañaron, ¿no? Las engañaron a todas estas, bueno, en este caso a la bebé que tenía tres meses de nacida no estaba registrada y llegó una persona con traje diciendo que era un licenciado, se llevó a la bebé, nunca más lo volvieron a ver la familia. ¿Y les pagaron a estas madres por los hijos? No, no, no es así, en este caso la mamá era una persona con adicciones, pero la tía y la abuelita nunca fueron notificadas, está toda la familia pues muy indignada de este caso. ¿El caso de la mamá en adicción es el que le quitaron a siete hijos? No, 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 a esta mamá lo que ha pasado es que esta fue una bebita que no estaba registrada, después tuvo otra bebé y hoy pues gracias a Dios ya está sin adicciones, es una persona que sobre todo su familia le está apoyando, su cuñada, la abuelita, y pues es muy grave que estén sufriendo por este tipo de vulnerabilidad. Estamos platicando con Rosy Orozco, presidenta de esta asociación Unidos contra la Trata, y estamos tocando el tema precisamente de Sonora, donde se da una situación sin precedentes. En los últimos cuatro años aproximadamente, los funcionarios que estaban a cargo allá en Sonora, hacen los trámites ante los papás que tenían el deseo de adoptar y les entregan un chiquitín, ¿no? Así es, y fíjate, lo grave aquí es esto, que Vladimir Alfredo Arzate Carvajal era el subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor, y José Hernández López, su cómplice, pues estaba como titular de un área jurídica de la Unión Ganadera, era otro tema, pero la persona del DIF iba y engañaba, y lo que es delicado aquí, y es donde tenemos todos y todas que poner atención, es que se abusó de la gente más vulnerable de este país, gente que por su situación de pobreza o porque hubiera adicciones o porque hubiera una situación que les hace vulnerable, y siempre en el tema de la trata es lo que les pedimos a los operadores de justicia que tomen en cuenta, la vulnerabilidad de las víctimas, porque precisamente eso es lo que no podemos seguir permitiendo en esta nación, que la gente vulnerable es como si hubieras a un buitre, verdaderamente un sopilote, un depredador buscando una presa, ya están sufriendo porque no les hemos dado lo digno, lo que merece todo mexicano y mexicana, un plato en la mesa, un techo digno, educación, lo suficiente para vivir dignamente. Ahora hasta los hijos les roban. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana un tema que traemos en investigación en el periódico, que es en Quintana Roo, donde vilmente están despojando a los dueños de la tierra, a los ejidatarios, con un fraude procesal. Y dice uno, bueno, pues le están quitando, les están robando la tierra, pero quitarles y robarle a los hijos, ¿a dónde hemos llegado como sociedad, Rosy? Pues a algo muy grave, y no nos extraña ver violencia, fíjate que hoy en la mañana estaba escribiendo un artículo, porque yo vengo de una familia que tuvo haciendas en Tamaulipas, en Tula, Tamaulipas, de hecho acabamos de tener la mesa intersecretarial allá, interinstitucional con el gobernador Egidio Torre Cantú, y me dio mucha emoción ir a Tula, de donde eran mis abuelos, pero qué tristeza, qué pena me da decir que mis abuelos eran hacendarios, y tenía las tiendas de raya, y se creó toda la revolución, mi abuelo perdió todo en la revolución precisamente por esto. Y aquí hoy a lo mejor no tendremos una revolución, pero todos estos casos que están sucediendo de brotes de violencia, son padres y madres, como el caso de una de las mamás, que a lo mejor en otro programa te la puedo enlazar, pues se tiraron al vicio, como dicen ellos, el papá hoy está en la cárcel, porque después de que le arrebataron a su hija, ya dijo, yo ya no tengo nada que perder, y no solamente vicios, sino además cometió pues delitos, porque es gente que cuando ya pierde el sentido de la vida, ya no le importa más que seguir subsistiendo, y a veces para eso robar, me parece grave, no hay justificación para que alguien, porque sea víctima, cometa un delito, no hay justificación tampoco, pero vas comprendiendo que muchos brotes de violencia son padres y madres desesperados, que han perdido toda esperanza por vivir. Cuando se desarrebata sus hijos ya no quieren ni vivir. Rosy, ¿cómo ves la determinación del procurador de Baja California de echar marcha atrás, de desistirse de seguir la acción penal en estos casos, porque considera que el bien de los chiquitines, pues hay que privilegiarlo? Y yo preguntaría, ¿y el bien que tutela el derecho de los padres, y que tutela el derecho también de la sociedad, y de esos padres adoptivos? ¿Qué pasó? Y de todos los chiquitines que pudieran seguir entonces el ejemplo otras personas y robárselos, porque aquí estamos viendo la impunidad sobre quienes estaban más vulnerables, a quienes se les arrebataron. Esos chiquitines que realmente sus padres sí siguen queriéndolos, y sus abuelas o sus tías. Yo creo que es muy importante oír la opinión de Juan Manuel Estrada, fíjate que Juan Manuel está esperándonos en la línea, porque Juan Manuel Estrada, que es de Fundación FIND, hizo algo muy bueno que yo les celebro, que fue presentar una denuncia ante la PGR pidiendo que atrajera el caso, ya que aquí puede haber colusión de muchas autoridades, desgraciadamente. Entonces, pues Juan Manuel, si estás aquí, de verdad es muy importante. Juan Manuel todavía no lo tenemos en la línea, pero sí tenemos a una de las víctimas. Janet, sí, Janet es la tía de una bebita, y Janet, hola, ¿cómo estás? Bien. Estoy muy agradecida de que además estás, no solamente con el caso de tu sobrina, ¿verdad? Porque fue tu sobrina la que fue arrebatada de esta manera, ¿así es? Sí, sí, fue mi sobrina la que... Gracias. Janet, nada más que nos platicaras, ¿hay más personas que están en la misma situación en el poblado donde tú estás? ¿Cuántas personas has detectado hasta ahorita que están en la misma situación? Pues ahorita aquí en el poblado Miguel Alemán, pues siempre hay algunas, pero hay muchísima gente así que están pasando lo mismo que estoy pasando yo con mi sobrina, pero otras mujeres que además de sus sobrinos, primos, ellos también fueron sus hijos los que les arrebataron y de sus propias manos, los que están licenciados del DIC de aquí del poblado. Janet, te voy a pedir un favor porque tenemos muy poquito tiempo. Yo quisiera que ahora que tengas a otras personas junto contigo pudiéramos hacer igual un enlace. Estamos con un gran amigo que verdaderamente tiene un compromiso contra el delito de trata y permitirle a Juan Manuel Estrada, que está también en la línea, que nos salude, por favor. Juan Manuel es un héroe, es un agente que de veras ha hecho un trabajo extraordinario desde Jalisco. Juan Manuel, estamos ya al aire, gracias. No, sí, buenas tardes, muchas gracias que me da la oportunidad de dirigirme con ustedes. También presentaste la denuncia ante la CNDH, ya pidieron que se atraiga, ¿verdad? Así es, Rosy, nosotros presentamos en primera instancia dos denuncias, uno ante la Procuraduría General de la República y la segunda, dos quejas, una en la Comisión Estatal y otra en la Comisión Nacional. En la Comisión Nacional, en base a sus facultades, atrajo la queja que estaba incuada en el bolsillo y ya está derecho el día de hoy. Fui avisado que ya se encuentran visitadores de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos en el bolsillo haciendo una investigación ya de los hechos. Lo más lamentable de todo esto es que es una actuación de un procurador que se convierte en juez y parte. Un procurador que nos habla ahora de una cara humana de la procuraduría, pero el señor se está olvidando de que él está para aplicar la ley, no para convertirse en juez, no para convertirse en alguien que otorga el perdón porque los padres fueron buenos y les han dado amor y cariño a los menores, cuando estos menores son productos de un... Así es, y además lo rarísimo, Juan Manuel, es que no tipificaron por trata. Cuando el artículo 27 es clarísimo, yo estuve platicando con otro procurador y me decía, con sus palabras fue Rossi, esto está clavado, es trata de personas. No entendemos por qué el procurador, Carlos Navarro, no tipificó por trata, nunca lo quiso hacer, y bueno, pues qué bueno que tú hayas pedido que se atraiga porque hay aquí algo muy turbio, no sé a quiénes se están protegiendo, pero verdaderamente es gravísimo y te agradezco, Juan Manuel siempre ha sido tan valiente y un hombre tan congruente. Muchas gracias, Juan Manuel. Ojalá nos mantengas. Eduardo Ramos Fuster es también un gran aliado de esta lucha contra la trata y contra este abuso a la gente más vulnerable. Al contrario, Rossi, siguiendo tu ejemplo, estamos trabajando, estamos trabajando por un México mejor, por un México que le queremos dejar a nuestros hijos, en donde la impunidad se ha olvidado y por eso tenemos que dar la cara y nos ocultamos, y se lo ha dicho al procurador por diferentes medios, le ha mandado mensajes, se equivocó, y bueno, él tendrá que asumir las consecuencias de la ley, porque también vamos a actuar con él, nosotros estamos saliendo el día de mañana a Hermosillo a ratificar la denuncia ante la delegación de la PCI. Gracias, Juan Manuel, sí. Juan Manuel, pues te agradecemos muchísimo y te vamos a buscar para darle seguimiento a este caso, porque probablemente no lo sepa el procurador, ya que es juez, pero también hay delito de omisión, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, en este caso, porque era trata de personas y nunca quiso tipificar por trata. Me parece muy grave y por eso están hoy con derecho de fianza los tipos que engañaron a estas familias y que les arrebataron a sus hijos. Eso es muy grave. Cuando debería de ser un delito... Se enchina la piel, porque imagínese ante lo que nos estamos enfrentando. No, en la sociedad mexicana, ni siquiera los hijos los tenemos a salvo. O sea, se puede presentar cualquier hijo que quiere que le diga y quitarnos a los hijos, eso ya no lo podemos tolerar. La única manera que podemos evitar que esto suceda es alzando la voz y no permitiendo que se hagan este tipo de componentes. Soy Eduardo Ramos Fuster, Rosy Orozco, muchísimas gracias.